Víctimas de asaltos y tragedias evitables, familias que buscan a sus hijas y otros que las perdieron en manos de feminicidas, se reunieron frente al Congreso de Argentina para exigir seguridad y justicia. En Argentina, cada 36 horas una mujer es asesinada por algún hombre o denuncia por desaparición de jóvenes sin que haya respuesta de las autoridades. Para que no te pase, fue el lema de una convocatoria que hizo un llamado al Poder Judicial para que haga efectivas las condenas a los delincuentes y se permita a los familiares participar de todo el proceso legal. De manera contradictoria, el gobierno de Mauricio Macri promovió la protesta, pese a que las autoridades son quienes deben responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía. Aunque los organizadores no quisieron politizar el acto, fue inevitable, ya que la seguridad pública es uno de los temas que más polarizó a la sociedad durante los pasados gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Una de las demandas más insistentes fue la de echar a los jueces corruptos en medio de una oleada de denuncias en contra de magistrados que postergan investigaciones. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.